hola chicos cómo están bien y guásame qué malo de Spiderman que yo quiero hablar con cómic de Spiderman de 2017 bueno Spiderman de Peter Parker va a borrar de mundo de tierra de Spiderman no hueco como de la película que pasaría porque Spiderman de cómic como la película de Spiderman ya me enteró de Wittred, Tony Stark y Etienne y pues todo el personaje de Spiderman porque yo pienso como la película de Spiderman no fue cómic de 2017 porque fue cómic de Spiderman de como que trazar como mucho tiempo porque Spiderman no hueco como que de Wittred como que traza tiempo porque Spiderman no hueco como que era la película de Tobi o Andrew o Tohkolan y Spiderman y como hacemos porque yo sigo en Territ de Tyrant yo sigo en Territ de todo como Spiderman como es muy intenso porque Spiderman no hueco como de traer de Tobi o Andrew o Tohkolan o viene de Wittred y como que cuatro brazos de Wittred o viene de Wittred o viene aquí y pues solo viene de tener Wittred que pasaría y que no lo viene un traje de verde como que de máscara como molado o cuerpo de molado no lo sé porque Spiderman es sobre el Tobi de Araña de la serie yo sí recuerdo entonces Spiderman yo sí recuerdo porque no es de Wittred que transformó en Wittred no es de Wittred de como que el traje molado o verde así porque yo sí recuerdo porque Spiderman y Kokomi como la película que ya trazó como hace tiempo como en 2017 y Kokomi o fue lo con Spiderman y Kokomi de que más no huejón y así como Spiderman de como la película y pues parece que ahora que como que de todo el mundo así como Pum y ya no parece que de J. Henson o ya no parece misterio o Wittred porque yo sí que tengo como Spiderman y Peter Parker que pasaría como muy intenso como que muy error muy error pero déjeme abajo y comentarios por favor Tome like, subscribe, suscribete chicos, wittred youtube, wittred pues bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós